Música Mi abuela baila en huepa Mi hermano baila en huepa Mi mamá baila en huepa Mi papá siempre las poni baila en pura cubia huepa Mi hermano baila en huepa Mi cuñada baila en huepa Y mi novia con sus aires de grandeza Se siente en la bufresa Se toma una cerveza si la ves bailando huepa Ay, como te amo don Loba We love you Así lo baila Y ahí lo baila Y así lo baila Y ahí lo baila El policía baila huepa Yo te quiero bailar huepa El baile baila huepa El baile actor si mi baila huepa Y baila baila huepa Baila baila huepa Baila baila huepa Mi abuelita baila huepa Si así es men El otro día estaba yo en una fiesta Y estaban hasta las chanclas ya todos y que empiezan a ponerle a los huepa No hombre cállate que empezó a bailar la mamá Empezó a bailar el tío Empezó a bailar la sobrina Empezó a bailar hasta el perro Estaba bailando ahí Ay, no es cierto No, 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 no me crees No te creo No te lo juro neta Que te estaba bailando el papá Estaba bailando la mamá Estaba bailando el tío Adivina hasta quién estaba bailando también ¿La abuelita? Sí, también wey Mi abuela baila huepa Mi hermano baila huepa Mi mamá baila huepa Mi papá siempre a las party baila pura cumbia huepa Mi abuela baila huepa Mi puñada baila huepa Y mi novia con sus aires de grandeza Se siente la muy fresa Toma una cerveza si la ves bailando huepa Posa huevo Posa huevo Así es Y así lo baila Y así lo baila Y así lo baila Y también te digo ¿Quién más lo baila? Mi policía baila huepa Gente que no baila huepa El bañil baila huepa Por si mi baila huepa Mi abuela baila huepa Mi abuelita baila huepa Un, dos, tres Oye, oye, que quién es Ya lo sabes Son los kings del huepa Papá Súbale, Joby Y ya lo sabes Damas y caballeros No se me hagan las fresas Y vámonos a la pista A bailar A gozar A cantar Y a zumbar Con el ritmo que dice que suena ¡Venga, venga! Uf, 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 uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, 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 uf